Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo video. Y es un video muy, no sé, me hace mucha ilusión y me da mucha emoción. Y es un video que básicamente ya es una tradición en este su canal. Si son nuevos en este canal posiblemente no lo sepan. Pero yo estuve haciendo videos de belleza, de maquillaje y todo esto por muchísimos años. Y hay un video que se hizo como una tradición, digamos así. Porque sé que a ustedes, los que están aquí desde hace mucho tiempo, les gustan estos videos. Y son videos donde yo les enseño los paquetes de mi mamá. O sea, qué es lo que contienen cuando ella nos los envía. A mí me emociona demasiado recibirlos. No suelen ser muy pequeños, tampoco suelen ser muy ligeros. Siempre traen un buen de cosas. Así que pues nada, si les gustaría saber qué es lo que nos envió mi mamá esta vez, pues quédense a ver este video. Y ya sé que este video no es, pues técnicamente no es sobre Lituania. Pero finalmente tiene que ver, aunque sea un poquito, pues con Lituania. Porque es un paquete que me envió mi mamá que vive en Lituania. Y pues suele enviarnos cositas pues bastante interesantes y emocionantes. Al menos para nosotros. Y espero que les guste este video. No van a hacer videos, o sea, no los voy a subir muy muy seguido. Porque mi mamá no nos envía cosas cada semana. Pero no sé, una vez o dos veces al año. Como sea que se dé, digamos que esa cuestión es la cosa. Pues tendrán estos videos en el canal. Y espero subírselo lo más rápido posible. Entonces pues aquí tengo la caja que pesa un buen, creo que 15 kilos, 400 o algo así. Una caja sumamente pesada. Pero una de las razones por qué está pesada, aquí tengo unos cuantos. Son los libros. Mi mamá le envió un buen de libros a mi hija. Algunos los compré yo. No se los enseño todos porque son literal como 15 mínimo o 20 tal vez. Algunos son como para aprender cosas, ¿no? Como abecedarios y escribir y todo esto. Miren, para los niños. Este es de 5 a 6 años. Mi mamá, mi hija todavía no tiene 5 ni 6 años. Pero ya se está acercando a la edad de 5 años. Falta un poquito, pero bueno. Entonces, algunos son así. Otros son libros para leer. Por ejemplo, este lo compró mi mamá. Que son los cuentos tradicionales, por así decirlo, lituanos. Que me emociona demasiado tener este libro. Porque yo tuve, no digo que este mismo, pero tuve uno en mi infancia. Este es otro libro que también es como un cuento, digamos así, de una escritora lituana. Hay muchos libros con el mismo personaje, sobre diferentes temas, digamos así. Luego, otro cuento sobre una niña, digamos así, sobre una huerfanita y los enanitos. Este creo que lo compró mi mamá. Este, por ejemplo, en el país de las princesas se llama. Este es simplemente de pegatinas. Mi hija ya lo agarró y ya un poquito, como pueden ver, hizo. Pegó las pegatinitas. Este es solamente para colorear. Así que sí, de lo más pesado que viene aquí, pues son los libros. Porque son un buen de libros y me alegra tenerlos. Porque pues ahora vamos a tener nuevos cuentos que leer con mi hija. Y también nuevos ejercicios que hacer, nuevas cosas que aprender. Un detallito que nos envía mi mamá es este cuadro que es de mi ciudad. Se llama Vilnus, que es la capital de Lituania. Y esta es la torre de Gedimenas, del gran duque Gedimenas. Aquí, pues se supone que se ve, este, ¿cómo se llama? El palacio, creo, porque no, la catedral no es. Creo que debería ser como palacio o el museo, tal vez, que está abajito, digamos así. Y, pues, es con ámbar. Muy hermoso detalle. Vamos a ver dónde lo ponemos. Voy sacando las cosas tal y como están en la caja. Bueno, tal y como las puse en la caja porque ya saqué todo. Este, el paquete nos llegó el día de hoy y ya grabé otro video. Y ahora dije, pues, antes de que se nuble más, voy a grabar este video. Así que, este, pues, espero subirse lo más pronto posible. Y, bueno, entonces, otra cosita es esta falda para mi hija. Es una falda azul marino, creo que ustedes dirían, porque es un azul muy oscuro. Con flores, creo que se llaman margaritas en español, me parece. Y está muy bonita, miren. Le queda bien, mi hija ya se la probó. Luego, no nos pueden faltar chocolates. Aquí agarré esta bolsa con unos cuantos, pero estos vienen en barra para que vean. Porque, este, a veces los mexicanos, no sé, gente de otros países, no entienden cuando, por ejemplo, los lituanos decimos, o sea, cómo es que en México no hay chocolate o, bueno, tanta variedad de chocolate o chocolates. Y es que es así, si comparamos los dos países, que es Lituania y México, realmente en Lituania puedes encontrar todo un pasillo lleno de diferentes chocolates. Y no es que no exista ese pasillo en México, pero realmente la cantidad o la variedad es bastante reducida, por así decirlo. O sea, viéndolo con los ojos lituanos. Entonces, por ejemplo, aquí son chocolates en la barra solamente algunos. Estos son de una marca lituana que se llama Pärgele. Este, por ejemplo, es chocolate negro. Este es chocolate con avellana. Creo que también es negro, no estoy segura, pero parece serlo. Este es con plátano y un cereal que no me acuerdo cómo se llama, porque aquí no se consigue o es muy difícil de conseguir. Y aparte no me gusta, creo que es grano, no me acuerdo, algo de cerraceno, algo así. No me acuerdo, se lo pongo en la pantalla. Luego con frutos rojos o frutos del bosque, digamos así. Y este creo que va a ser de leche, al menos así parece. Este es con mango, con relleno de mango. Luego, este es de otra marca, pero es con semilla de amapola, para que vean que en Lituania se hacen cosas con semilla de amapola y no hay ningún problema. Hay chocolates, hay pan dulce, por ejemplo, etc. Pero sí también es la misma marca, nomás que no dice aquí. Luego este viene también con relleno, pero creo que esta es pelada y la otra no, al menos parece. Y este es de leche, este chocolate. Luego otro chocolate de leche. Este es chocolate también oscuro, con trufa. Y este es con naranja y almendras. Así que sí, o sea, tenemos muchísima, realmente muchísima variedad en cuanto a los chocolates de este estilo y otros chocolates también. Otras cosas que vienen en esta cajita, bueno, ni siquiera he sacado de la bolsita, pero bueno. Mi mamá me envió mi libro de como agua para chocolate, que me compré alguna vez. Creo que, porque no lo recuerdo muy bien, pero creo que fue en Amazon que lo compré. Porque viene en euros el precio, así que me lo enviaron de seguro desde España o Alemania, tal vez. Pero yo quiero pensar que fue desde España, porque tenía muchas ganas de leer este libro. Tiene muchos años, este libro mínimo unos 13, 12, más o menos. Y ya en ese entonces cuando yo me lo compré ya hablaba mejor el español. Así que dije, ahora sí, lo puedo leer. Y me lo envió, este, para tenerlo aquí, digamos, porque de todos modos mi mamá no le, o sea, no habla español. Luego, mi medicamento para latinoides, que sí se consigue en México, pero sale más barato en Lituania. Luego, unas pinturas para pintar los huevos cuando sea Pascua o el domingo de Pascua. Es cuando nosotros, este, comemos los huevitos todos hermosos de mil colores. Así que, pues, muchas gracias. Hablando de la Pascua, miren también qué cosas más hermosas venden en Lituania que yo no he visto en México. No digo que no existan, pero como no las he visto, parece que no existen. Y son servilletas que sacan allá para diferentes ocasiones. Por ejemplo, lo para la Navidad, para la Pascua, miren, con huevitos de colores, con tulipanes, narcisos. Estos huevitos también, bueno, ya no tienen tanto color, pero están decorados con cera. O sea, hermoso. Es como un detalle muy bonito que uno, o sea, puede, por ejemplo, decorar su mesa para la Pascua o el domingo de Pascua. Es cuando nosotros desayunamos, o sea, tenemos ese desayuno de Pascua. Y qué bonito tener esas servilletitas así. Y también otro libro más para mí. Ya saben ustedes que cuando tengo la posibilidad, digamos, de que mi mamá ya tiene algunas cosas, que nos va a querer enviar en algún momento. Y si hay algún libro que yo quiero, se lo pido a mi mamá, o yo pido en internet, por ejemplo, si lo encuentro. Y lo recibe, porque hay tiendas de libros, digamos así, en internet. Y entonces, porque me gusta leer tanto en español como en lituano. O sea, si es posible, leo un libro en lituano, otro en español y así, ¿no? Pero no siempre es posible. Obviamente en español yo puedo salir aquí a la esquina, básicamente, y encontrar todos los libros que quiera. Y pues, nada, yo le pedí este libro de Barack Obama. Me gustó muchísimo el libro de su esposa, Michelle Obama. Y dije, bueno, quiero leer un libro escrito por él. Y este, no sé si en español se llame igual, pero... Porque luego a veces cambian los títulos. Este se llama Los sueños de mi padre. Y pues, vamos a ver qué tal. Pero este libro sí lo compró mi mamá. Básicamente es su regalo para mí. Bueno, así como voy sacando las cosas, ahora toca enseñarles productos de maquillaje que mi mamá me envió. Así que, pues, si no les gusta mucho el tema, tal vez no les da la curiosidad o algo así, pues, pueden adelantar un poquito el video. Porque sí, hay bastantes cositas que yo me compré y se las envié con mi mamá. Tanto porque hay países, bueno, no países, marcas que no hacen envíos a México. Algunas marcas tienen sus productos en México en algunas tiendas, pero no suelen tener muchos descuentos tan buenos como, por ejemplo, la misma marca en su página. Y con algunas marcas he tenido problemas con los envíos, porque las cosas no llegan, porque las restricciones, por lo que sea, ¿no? Entonces, y otros productos se consiguen en México, pero, por ejemplo, en Lituania suelen tener descuentos mejores en esos productos. Entonces, pues, vamos a mostrarles, a ver si no se me caen las cosas, qué es lo que yo me compré. No fue así de golpe en un día o dos, así que, pues, sí son muchas cosas, pero bueno. Entonces, me compré el Butter Bronzer de Physicians Formula. Ya viene en otro formato, por así decirlo, otro empaque, el Light Bronzer. Es el que usé el día de hoy. Bueno, no este, obviamente, sino el otro que tengo. Y de los tres que he probado, que es el tono natural, normal, o cómo llamarlo, el tradicional, el Sunkist, creo que el otro es como más oscuro o más anaranjado. Y este, este creo que es el que mejor me va, por así decirlo. Así que me lo pedí, tenían descuento de 30, creo que 30% en Physicians Formula. Así que me lo he vuelto a comprar y, pues, viene con un gel sanitizante. Creo que lo echaron ahí a la caja y mi mamá también me lo envió. Y aquí se vende Physicians Formula, pero 30%, sinceramente, nunca he visto que tengan 20, tal vez, o algo así. No es que no se pueda. Y Light Bronzer, de hecho, no he visto en Bellissima que lo tengan, al menos en línea. Luego, otro producto es Shimmering Body Powder de Soul, ¿qué? Soul Body, que es de Colourpop, básicamente, en el tono rosé. Ya lo abrí y, realmente, no me gustó, este, el empaque para empezar, pero tenía muchas ganas de probar esos, ese producto. O sea, está muy, así, muy, no sé. Y, aparte, esta pieza se está saliendo. Como pueden ver, se despegó, pero bueno. Vamos a pegar esto. Y, pues, fue mi pedido a Colourpop. Yo lo había hecho a, o sea, me lo habían enviado a México, pero nunca me llegó mi pedido. Así que dije, bueno, me devolvieran el dinero y, pues, yo hice el pedido, o sea, nuevo pedido, pedido nuevo. Y se lo envió a mi mamá, ¿no? Luego, compré allá en Lituania este polvo de Rimmel en el tono 001 Transparent. Es el Stay Matte. Este producto yo no he visto aquí en ningún lado. Este, si ustedes saben dónde se vende en México este polvo que me gusta. Y es bastante accesible. Y luego, con descuentos, sale más accesible allá. Pues, me dejan, me dejan saber dónde se puede encontrar en México. Porque, pues, donde yo, o sea, sé que se venden los cosméticos, nunca lo he visto. Luego, vamos con otra bolsita. En esta bolsita viene esta, esta base de maquillaje de NYX, que alguna vez bellísima la tuvo. Es la Bear With Me. El tono que yo tengo es Vanilla Nude. Pero no llegué a comprar esta base porque no encontré mi tono. En línea sí lo tenía, pero no iba a comprar una cosa solamente. Y, y ahora ya no tienen bellísima. Pero lo curioso es que después de que me lo compré, no sé, unas semanas después, de repente me salió que, creo que venden NYX en Liverpool, me parece. Y que tienen esta base. Así que, bueno, si me gusta y si tienen el tono Vanilla Nude en Liverpool, pues ya sabré que, en dónde, a dónde ir, ¿no? Luego me compré este gloss So Juicy de Colourpop. Tengo uno y, pues, me gusta bastante ese, ese gloss. Así que, pues, cuando hice el pedido a Colourpop, pues, me compré otro. Y es el tono Plumping Gloss. Creo Plumping Gloss. No, es el tono She's Hair. Y es, este, pues, es un tono bastante natural. Se ve que tiene como brillitos dorados. Pues, vamos a ver qué tal se ven los labios. Finalmente es un gloss, ¿no? Luego, tengo dos lápices de la colección de Raw Beauty Christy. El otro ha de estar en otra bolsita porque lo vi. Compré el amarillo, que es el Mary Gold, creo que se dice. Y el verde, que no me acuerdo cómo se llama. Luego viene un labial de Juvia's Place. De su línea, o cómo llamarlo, The Nude Peaches. Porque hay como diferentes rosas, color durazno y cafés, me parece. Y el tono que yo me compré es Me. Y sé que Juvia's Place se vende en un par de lugares aquí. Pero, digo, rara vez tienen buenos descuentos, realmente. Luego, otra cosa de Juvia's Place es la paleta V-Movs. La tenía, o sea, quería tanto que, bueno, ya no me aguanté las ganas. También en Lituania, en una de las tiendas en Lituania, en línea, me compré otro rubor de Physicians Formula, el Plum Rose. Porque me gusta mucho el que me compré, creo que fue la última vez o la penúltima vez, no me acuerdo. Y la verdad es que me gusta. Es un tono muy clarito, pero se ve muy bonito en el rostro. Así que, bueno, agarré otro tono. Hay otro color que no me acuerdo cómo se llama. Emily Noel siempre lo menciona, pero no lo vi allá en tienda en línea. Creo que no lo tienen en Lituania. Así que, pues, agarré este, el Plum Rose. Este video creo que va a ser largo. No se lo advertí. Pero, bueno, ustedes están viendo cuánto dura el video. Seguimos. Creo que son las últimas cosas en cuanto al maquillaje que hay. Aquí está el otro lapicito, que es el verde, como les dije. Me gustó muchísimo ese color. Y, este, y cuando lo tuvieron de nuevo en el stock, como dicen, este, lo compré. Este se llama Spare Time. Y también la paleta, porque sí la compré cuando lanzaron la colección. Aquí está, el Foresight. Pero, pues, nunca me llegó mi pedido. Y otra paletita de Colourpop es la que se llama Amor. Dije, quiero probar una de estas, de este formato. Realmente hace mucho que no compraba nada de Colourpop. Y, este, y cuando compré, pues, no lo vengo. Este está como color en todos los morados, digamos así. Después de que la compré, empecé a escuchar de que no eran tan buenas. O sea, las primeras al menos, porque ya sacaron después otras. Vamos a ver qué me parece. Este, finalmente, pues, no fue, no fue tan cara, creo que esta paleta. No me acuerdo, ya. Y otras paletitas tengo un buen de sombras. Y estas son como del mismo colorido, de la misma gama, digamos así. Son estas otras dos de Juvia's Place. Esta, The Violet. Ya ustedes, si me siguen desde hace un rato, ya sea en mis redes sociales o aquí, saben que yo soy la loca de los morados, este, en cuanto a las sombras. Porque queda espectacular ese color, o sea, con cualquier color de ojos. Y la otra es The Nubian Royal. Esta también es morada, nomás que, bueno, tengo que checar cuál es la diferencia, ¿no? Y, bueno, la estrella. No es que no me gusten las otras cosas, pero con la que tuve, uff, también, o sea, todo un calvario, digamos así. Y es la paleta y la cajita de Calaerosa y su colaboración con Angelica Nyquist, o Angelica Nyquist, creo que se dice en sueco. Y, pues, aquí viene, yo hice mi pedido, no me llegó, me dijeron que, este, están teniendo problemas con sus envíos a México porque necesitan algún papel o papeles que no tienen por las nuevas regulaciones y no sé qué tanto. Así que, bueno, cuando tuvieron de nuevo en stock esta paleta, esta colaboración, pues dije, bueno, se la envío a mi mamá o con mi mamá y ya sé que ella tiene varias cosas que, de todos modos, me va a enviar y, pues, ahí de seguro llega. Y ella sí llegó, no sé, en unas tres semanas, tal vez mi pedido es yo. Y qué bonita esta cajita, puedo guardar mis cosas aquí. Ya se están hablando más y más, pero, bueno, seguimos. Esto no lo he abierto bien, pero, bueno, les estaré dejando una foto. Son unos hongos que son, este, un postre, por así decirlo, en forma de hongo. Pobrecitos, esos hongos tienen como un glaseado que se les está cayendo, digamos así. Pero a mí me fascinan, me fascinan estos hongos. Me recuerdan como que a mi infancia, me dan nostalgia, yo qué sé. Así que, bueno, incluso ya se me había olvidado que existían. Y mi mamá me dijo, este, ya después de enviar el paquete, me dijo, este, vienen dos cajitas de hongos. Así que, uy, feliz de la vida. Y, bueno, seguimos con los dulces. Hace rato les dije que hay muchísima variedad de chocolates en Lituania y no se lo mentían. Ya, miren, por si están viendo por primera vez, a eso me refiero, miren, estos son nuts que vienen con avellana. Estos son unos de mis chocolates favoritos, se llaman migle, simplemente me gusta mucho el sabor. Otros que se llaman liatuba o Lituania. Estos no los he probado, vamos a probarlos. Otros se llaman shawri, que sería oso en el norte. Y estos son como, ustedes dirían en México, galletas, ¿no? O sea, vienen como con boflitos esos delgaditos. Y otros vienen con, si vienen con licor, creo que, y cerezas o algo así, no se ve muy bien. Y este, en Lituania es eso, o sea, que las cosas vienen sueltas. Tú vas y agarras la cantidad que tú quieras. Si quieres cinco chocolatitos, te los compras. Si quieres cinco kilos, agarras cinco kilos. Las cosas, si hay cosas empaquetadas, como en cajitas, tal vez, este, o bolsitas. Pero hay dulces sueltos, o sea, chocolatitos sueltos, para que uno compre la cantidad que quiere. Y no tenga que comprar ocho mil cajitas o bolsitas, como realmente es el caso de México. Y, pues, aparte digo, la variedad que hay. Y, miren, estoy encontrando otros chocolates. Estos se llaman Sostenes, que significa de la capital. Estos creo que, esta es como una nueva versión, tal vez. O, bueno, empaque al menos. Así que no estoy segura. Pero otros que se llaman igual, también vienen como envinado. Así que vamos a probar estos también. Luego, mi mamá a veces echa cada cosa que se le ocurre. A veces para, como, digamos que asegurar que las cosas no se estén moviendo demasiado. A veces echa cosas que dice, bueno, igual y les sean útiles. Bueno. Entonces, por ejemplo, nos echó unas cuantas toallitas. En este caso, pues, fueron para asegurar para que todo estuviera bien. También he hecho estas cositas que son como para lavar. Echas tu ropa, no sé, calcetinas, por ejemplo. Cierras y echas a la lavadora. Ya las he visto aquí en México porque las he comprado. Pero, bueno, mi mamá por ahí las tenía y las compró. Y, ¿por qué digo que se le ocurre cada cosa? Pues, miren lo que nos envió. Aquí viene el, como, envase, por así decirlo. Pero nos envió esta, pues, batidora, creo que se llama, en español. Porque ella dice, es que la tenemos, la compramos tú y yo, pero no la uso y no sé qué tanto. Y, pues, te la envío para que, pues, a ver si te sirve. Y esto pesa mucho, pero, bueno, locuras de mi mamá. Les digo, chocolates salen de todas las esquinas. Estos son los Bounty, creo. No estoy segura si estos ya los he visto en México también. Pero no como así chiquitos, sino más grandes, como los sneakers, por ejemplo. Este, creo que de ese tamaño. No estoy segura. Pero estas, saben, deliciosas. Tienen coco. Y a mí me gusta todo lo que tiene coco. Luego, una cosita más para mi hija, en cuanto a la ropa. Y le envió esta pijamita, miren, para el calor, así con shortcito. Y arriba con estrellitas. Y con un pony. Qué hermosura de pijama. Como pueden ver, esta vez no le envió mucha ropa. Porque, como dice también, cada vez se le hace más difícil, pues, saber qué talla comprarle. Pero le envió muchos, muchos libros. Y hablando de la ropa, también me dio un buen de cosas. Es que ella también luego se compra algo y dice, ah, bueno, este igual y le gusta a mi hija. Le quede bien. Total, pero hay dos cosas. Bueno, técnicamente es una, pero dos iguales. Esto se lo pedí a mi mamá porque vi en las historias de Instagram de una chica lituana que ella lo publicó. Y son esas como playeras. Yo no soy mucho de playeras. Siento como que no se me ven bien. O yo no sé cómo usarlas. Pero quise estas porque vienen con Frida Kahlo. Para que vean que en Lituania sí conocen a Frida. No digo que el 100% de la población. Pero al menos algunos sí. Y, pues, en una tienda ella encontró estas playeras. O sea, yo le dije en qué tienda. Y, pues, esta es una de ellas. Y otra también viene con Frida. Nomás que con otro diseño. Bueno, otra imagen, digamos así. Otro dibujo. Miren qué hermosas realmente. Y me gusta que, aunque sean como playeras, pero tienen esta manga un poquito como diferente, por así decirlo. Así que vamos a ver cómo, pues, cómo las combino. Yo que sé. ¿Alguna idea? Me la dejan en los comentarios. Es que tengo la cadera muy ancha. Y luego siento que se ven mejor tal vez ciertas prendas en cierto tipo de cuerpo. O tal vez también si eres más delgado se te ve mejor. No sé. Pero bueno, yo tenía muchas ganas de esas playeras. Esto, pues, creo que es una blusa, me parece. No parece ser como pijama o algo así. Y mi mamá se la compró, creo que a ella, y me la envió. El color es muy, muy bonito. Tiene como flores, por así decirlo. Y es un color que realmente yo no tengo nada de este color. Así que vamos a ver qué tal se me ve. Ahora que he bajado de peso, pues, mi mamá dice, pues, a ver si te quedan bien las cosas. En el sentido de que no me quedan demasiado grandes. Y sigo todavía en ese camino. Luego, otra blusita. Está al revés, pero bueno. Adentro no hay nada, básicamente. O sea, no hay ningún dibujo. Así que, pues, está igual. Por fuera y por ahí. O sea, y adentro también. Un color como rosa empolvado, yo diría. Muy, muy bonita. Así como para, tanto para salir a la calle como para estar en casa, tal vez. Otra, bueno, esta es como blusita de tira. Este es más o menos del mismo color. O muy, muy parecido. Está muy bonita. También está al revés, perdón. Y esto, pues, me parece que es pijama. Porque combinan las dos piezas. Y esta es la parte de arriba, así amarilla, amarillo pollito. Y el pantalón es de rayitas grises y amarillas. Está al revés también, pero veo que en el bolsillo tiene un limón. Y no es un pantalón largo. Es decir, o sea, no está hasta abajo. Son pantalones capri o como los llaman ustedes. Y si ven a alguien ahí pasear, es mi hija. Y bueno, las últimas cosas que nos envió mi mamá son un par de manteles para renovar, digamos así. Este clarito no se lo voy a abrir todo completo. Pero, pues, es más o menos así con este diseño. He visto manteles parecidos aquí, pero tal vez no completamente iguales. Y otro que es como color café. Yo diría, ¿no? Café un poquito como dorado, digamos así. Y, pues, para también asegurar la caja, porque esto venía arriba, pues, nos envió una toalla de las grandes. Esta morada. Está muy bonita la meta, así que la vamos a usar. Y, pues, nada, hasta aquí este video bastante kilométrico, digo yo. Pero espero que lo hayan disfrutado, que les haya parecido interesante. Y, pues, un poquito, tal vez, fuera del contexto, pero a la vez no se va con la corriente que, o sea, o el tema principal que es Lituania. Pues, si les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, sus seres queridos, en sus redes sociales. Me pueden dejar sugerencias para los futuros videos. Suscríbanse, obviamente, a este su canal si no lo hayan hecho todavía. Y, nada, les mando muchas veces y abrazos. Se me cuidan muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.